Encontré el faro inmenso que me da la vida, sana mis heridas. Dulce paz, refugio eterno en quien confía, vida nueva me das. Eres tú, la única razón de mi vida para que sonrías. Y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me da. Padre nuestro que estás en los cielos, sálvame. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo, ayúdame. Eres tú, la única razón de mi vida para que sonrías. Y al final me he dado cuenta que al caminar tú conmigo estarás. Y aún en medio de pruebas, cuando tengo problemas, aunque no tenga fuerza, tu mano me da. Padre nuestro que estás en los cielos, cámbiame. Padre nuestro que estás en los cielos Cámbiame Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame No puedo sin ti Y aún en medio de pruebas Cuando tengo problemas Aunque no tenga fuerza Tu mano me da Padre nuestro que estás en los cielos Sálvame Padre nuestro que estás en los cielos Cámbiame Padre nuestro que estás en los cielos Abrázame, abrázame Padre nuestro que estás en los cielos Ayúdame Hoy que puedo sentir que sin ti yo no puedo Ayúdame 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 Y yo no puedo sentir que no puedo Ayúdame 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 Ayúdame